y vamos a estrenar esta rola para que ustedes comienzan a gozar bonito Jorjito Rumba, mandame un saludo bien perdón para el amigo Chiqui Flow Music esta noche ya tomando y disfrutando contigo Jorjito Rumba, gracias hoy está con nosotros, vamos a abrir de esta manera vamos a agarrar la mejor parejita, la que más le encanta, la que más le guste y vamos a comenzar a hacer lo que más nos gusta, lo que más nos encanta que es bailar disfrutar sanamente, mira nomás ahí le va un estreno más de esta cabina ahí le va un estreno más que lo vamos a hacer desde la gran realidad Jorjito Rumba, la mandaron a remasterizar otra vez, mira nomás que hermosa rola le va a encantar, le va a gustar, mira ahora la pista llena papi, ni una niña se tiene que quedar sentada, eh la trajo pa que baile, mira San, 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 San ¡Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor! ¡La, la, la, la! ¡Póngale el sabor, papi! ¡Rumberos de corazón, el califa, puro atincha etapa guerrero! ¡Sonido Nueva Rumba! ¡Venga pa'l califa, se la vende etapa guerrero! ¡Jorge Rumba! ¡Para que lograbe Juanito Live! ¡Esto se va simple y sencillamente! ¡Hasta las mejores! ¡Esto se va! ¡Hasta los mejores sitios de las redes sociales! ¡Se va con Juanito Live hasta YouTube! ¡Póngale el sabor! ¡Dice que viva la danza, que viva la cumbia, viva la organización Villanotas del Sabor! ¡Prepentísimo Rayito Big! ¡El villano Carnito Lalo Dieguito TV! ¡Niño Atriza y el amigo Fabián! ¡Con quien rumba! ¡Pun sabor! ¡Puro villanote! ¡Puro villanote! ¡Puro villanote! ¡Saludos para la famosa araña de Paseña y Jersey! ¡Una cumbia de antaño apoyando a Nueva Runa, gracias! ¡Hasta los discutimos con una cumbia de antaño! ¡Pensamos! 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 de iluminación, pastillas de video de Solonoma, Nueva York, todos los fieles seguidores, los fieles del sabor, Coker Bar, así iniciamos con sabor, mira, chula guitarra, venga la guitarra sabrosa, mira, con sabor, que bonitas luces, hijo, como te luces, Coker Bar, dice por mucho ensodiado, no nos quieren ver destruidos, por aquí estamos, y en sus sueños lo van a conseguir, venga los llenos del sabor, aquí estamos, nos debemos como siempre morir, parados, que morir arrodillados, porque nunca nos van a traicionar, toda la banda si me nos va apoyar, la tierra del villano con Chuy Díaz, Jerry el villano, Junior, Lano, Chicharro, Chaparro, está Flaco Smith, Califa, Vicky, exclusivo, Muñequita, Chami, toda la villaniza en la casa, sonido, llueva, rumba, puro villanote, puro villanote, puro villanote, por sabor, van a escuchar, van a escuchar para el amigo Anthony Ramírez, la gente hermosa de Guatecubia, ellos son ruberos de corazón, gracias, con el lente cachondo, y la cubia de sin razón, Cuando nos aplacemos Coche Rumba Suena la guitarra Abrimos el chabalero Que suenen las bocinas Que revientan los bajos Llegaron los inalcanzables El sabor Ahí está con sabor para Kyo, Juli, Díaz, Don Soler Es esto la nueva Mr. Chagas El amigo Torres, Iván Sánchez Big Diboy Nayeli Guerrero, Laura García Evelyn y Adriana Y los que faltaron Por el inalcanzable Por el inalcanzable Coche Rumba Mira nomás que chula guitarrita Se discutió Juanito Live Coche Rumba Igualita que la otra que estrellamos Que ya todo el mundo La de Chambiando Uno, dos, tres, tres, organización Villanos y villanas del sabor Aquí nos reportamos una y otra vez Venga con sabor para Pulisense El amigo villano Rayito Esta noche para Carlito A lo Diego Iván Fabián Jaime Victoriano Vega Coche Rumba La audición perfecta Dice de condado El condado que estamos en el blog Como siempre toda la familia Pérez, Pérez, Pérez Es de treinta y uno para el amigo Evidioso, Lobo, Esquipi, Chico Es de ahí, Vique, Vinaje, todos los peres A Guajatitlán Allí en Puebla Bailamos con sabor Bailamos con sabor Coche Rumba Sangre Latina Vaya con sabor, mi niña, mira Coche Rumba Sonido Nueva Rumba Chaca, 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 chaca Que lo bailes Rafita, ve Bueno, Rafi Gracias, Rafi, gracias, mi rey No sé que mañana tienes que chambear Pero sabidlo bailar Jorge Rumba La audición perfecta Con sabor Juanito Line La Chamba Manía Desde la urbe de Hierro, New York Con la guitarrita del del blog, compañero Jorge Rumba Rumba Y ya se va Ay, jovenazos, hay nada más con esta ronda Con la cual nos estamos acomodando, sí, para iniciar Este reventón, esta fiesta que está de ganzajo contentísimos With Rob Famoso E B ¡Gracias!